Hola, mi nombre es Martín, me dicen Lowey, y hoy vengo a hablarles un poco de cómo desenmarañar nuestro código asincrónico en varias plataformas, usando ReactiveX y los beneficios de las funciones. Antes de meternos de lleno en todo el tema, una primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo manejamos nuestro código asincrónico hoy, en la vida diaria? Muchas veces nos vamos a encontrar usando, por ejemplo, Callbacks, que son bloques de código anónimo, están pensados para ejecutarse justamente en otro momento del flujo de nuestro programa. Otras veces vamos a implementar patrones bien conocidos, que nos ayudan a abstraernos del tema y ganar un poco de independencia, como por ejemplo, Server y Listener. Y otras veces vamos a tener estructuras propias del lenguaje que nos ayuden a esta tarea, como por ejemplo, Promises, Futures, e inclusive, si alguien tiene mucha sed de aventura, puede ir a crear sus propios threads o otros procesos. Algo interesante que podemos notar acá es que, dado el suficiente soporte de los lenguajes, todas las implementaciones que hagamos para manejar un caso concreto, como por ejemplo, un pedido a una API o una operación de entrada-salida contra un disco o lo que sea, pueden reescribirse usando estas herramientas. Por ejemplo, si mi lenguaje soporta mejor Promises que Callbacks, es muy probable que termine reescribiendo parte de mi código en Callbacks para adaptarlo a usar Promesas o a usar algún otro tipo de herramienta. Justamente uno va a elegir, en general, la que se adapte mejor tanto a la plataforma que está usando, como al estilo de código que tenga el equipo, y depende también del proyecto en el que uno esté, etc. Y bien, ¿cuáles son algunos de los problemas más comunes que nos vamos a encontrar cada vez que manejemos código asincrónico? En general, hay algunos que son inevitables, ya sea, por ejemplo, que mi listener o mi callback se registran después de que un evento ya se disparó, que alguien quiera aplicar alguna condición sobre el evento que recibo, por ejemplo, en un autocompletar para un form web, me gustaría que no tenga que disparar muchas requests cada vez que el usuario tipea, sino poder hacerlo de forma óptima, ¿no? O de una forma que evite sobrecargar al servidor que está del otro lado. También, por ejemplo, podríamos tener el caso donde tengo que actualizar un componente basado en varios eventos, o viceversa, tengo que actualizar varios componentes basados en un solo evento. ¿Cierto? Todas esas cosas son muy comunes que pasen y son cosas que ocurren a lo largo de cualquiera de las herramientas que vimos. Ocurre con threads, ocurre con Lease, no se ocurre con Observe, no se ocurre con absolutamente todo. Y ahí es donde entra un poco, entonces, ReactiveX. Pero entonces, ¿qué es ReactiveX, no? Y cómo puede ayudar a solucionar mis problemas. ReactiveX, o RX, para sus amistades, es una librería, o más bien colección de librerías, que es bastante ligera y toma conceptos de, entre otras cosas, los patrones Observer, Iterator y la programación funcional. ¿Para qué? Para poder darnos una API similar o consistente en todas las plataformas donde está implementada la librería. Hay sabores de ReactiveX para casi todos los lenguajes, hay en ReactiveX JavaScript, Java, Kotlin, Python, Swift y mucho, mucho más. En esta charla vamos a hablar fundamentalmente de ReactiveX, pero con un pequeño asterisco. Hay muchísimas formas de mejorar lo que son los patrones Observer y Listener. Para poder lograr trabajar de forma más consistente, que usar este código asincrónico no sea un dolor de cabeza, tanto al trabajarlo nosotros como al de vaguear en caso de encontrar algún error. Hay muchas teorías dando vueltas, y la en la que yo me encuentro quizás más feliz, o que he encontrado que me ha resultado mejor, es la de programación funcional reactiva. Es un nombre muy rimbombante, pero básicamente la idea atrás de la programación funcional reactiva es justamente aprovechar lo que es el paradigma funcional, para que al trabajar con eventos, o reaccionando a eventos, podamos tener un modelo consistente, podamos tener predictibilidad de lo que estamos haciendo, y dentro de todo seamos lo más felices posible. Al final de la charla va a haber un slide con recursos, por si quieren bucear más profundo en el tema. Quizá lo más interesante que quería destacar acá era, RX implementa gran parte de lo que es programación funcional reactiva, implementa una gran parte de la teoría, pero algunas cosas no las toma. Es una decisión de diseño de la librería. Hay otras librerías más apegadas a la teoría, como por ejemplo Reflex Sodium y Reactive Banana. También existen y las pueden investigar si tienen ganas. Hoy acá vamos a hablar de RX, pero muchos de estos conceptos se mantienen entre ellas. Ahora vamos a ver un poco los componentes de un programa reactivo, y van a ver que con diferentes nombres, quizá con alguna cualidad distinta, muchos de estos conceptos se mantienen entre todas las librerías de programación funcional reactiva, o FRP como se le dice. Bien. Este diagrama es un diagrama de bolilla o digamos de marbles, que son muy comunes en todo lo que es la comunidad de RX o de programación reactiva, porque, bueno, justamente ilustran todos los componentes. Y van a ver... Ah, ahí dejé el link a RX Marvels abajo. Esa es una página que tiene diagramas interactivos con varios ejemplos de un montón de casos comunes. Y acá se ven cuáles son los componentes con los que se van a encontrar. Principalmente los que vamos a tener van a ser los observables, que están marcados, por ejemplo, por la línea de arriba o la línea de abajo. Un observable es, más que nada, una secuencia de eventos, que en este caso son marcados por las bolillas del 1 al 3 y la barra que se encuentra allí al final. Y un observable puede emitir cualquier cantidad de eventos normales y un evento ya sea de completitud o de error. En general ese es el evento que termina un observable. El segundo componente más importante son los operadores. En general suelen ser funciones estáticas o mismos métodos dentro del objeto observable que se ocupan justamente de realizar una operación sobre ellos y de modificarlos y de volverlos transformados. Por ejemplo, acá en este diagrama van a ver que es el del operador map. Transforma cada evento que viene en el primer observable, en el 1, 2, 3, usando la función que recibe por parámetro al crearlo. En este caso termina devolviendo los eventos 10, 20 y 30. Y después termina, exactamente igual que el observable de arriba. El último componente que no se ve en el diagrama, pero es como que está siempre, son los subscribers. En general, la gracia de tener un observable es poder obtener estos eventos y hacer algo con ellos. El subscriber es quien escucha la información que viene dentro de un observable y justamente realiza operaciones. Es muy buena práctica, por no decir obligatorios, si no quieren tener muchísimos dolores de cabeza, tratar de usar funciones puras dentro de los operadores. ¿Qué significa que una función sea pura? Un montón de cosas, pero la versión corta y la que nos interesa a nosotros es una función va a ser pura cuando el resultado dependa solo de los parámetros que se le pasan y no realice ningún efecto fuera de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi función depende de un estado externo, como por ejemplo una variable en un objeto, un dato de la base de datos, o justamente tenga que traerlo desde la base de datos, o cualquier cosa que no haya recibido por parámetro, no es pura. La única quizá excepción que podríamos tener acá son cosas como constantes, variables de ambiente, cosas que si bien no son estrictamente constantes, perdón, no son estrictamente parte de los parámetros y del contexto, sí son totalmente constantes, no varían entre las ejecuciones de la función. Entonces podemos darle un poco de changui. Y lo mismo al revés, si mi función no toma datos, pero escribe datos a algún lado, como por ejemplo cambia el estado de otro objeto, hace una escritura en disco, o cualquier otra operación fuera de lo que va a retornar, también es una función, entre comillas, impura. El único lugar donde deberíamos tener funciones impuras trabajando dentro de un contexto de programación reactiva, RX, FRP, llamémoslo como queramos, es en la parte de los subscribers, o sea, al final de lo que sería nuestra cadena de observables. O sea, uno comienza con un observable, lo transforma usando un operador, entonces recibe un observable transformado, eso puede repetirse en EBS, la cantidad que sea necesario, y seguramente al final se le enchufe un listener para justamente hacer algo con estos valores. Bueno, ahora les quería hacer una pequeña demo de los operadores más comunes, los más interesantes, y un poco cómo combinarlos. Bueno, arrancando con la demo, esto que están viendo es una aplicación hecha en Swift, para un teléfono iOS, un teléfono iPhone. Elegí hacer la demo en Swift, y usando RX Swift, porque me parece que es interesante poder ver cómo están construidos los tipos de estas variables. Igualmente todos los conceptos que vamos a ver se aplican exactamente igual en Javascript, y en cualquier otro lenguaje, entonces, nada, es cross-plataforma esto. Así que tranquilamente pueden aplicarlo quizá en una aplicación web, o inclusive, bueno, en una aplicación Android, también pueden usar RxCotlin o RxJava, o bueno, lo que prefieran. Bien. Esto tiene un poquito de boilerplate, que es para mostrar, es para armar todo el layout de la aplicación, pero lo interesante está en este objeto Datastore, que es el que tiene nuestros observables. Entonces, nuestros observables, yo en este caso tengo dos, un monitor, que en realidad lo único que hace es tomar un valor de otro observable, y devolverlo exactamente como está, y otro transformado, que en este caso yo no estoy ejecutando ninguna transformación entre lo que tengo dentro del observable, el observable principal, que es este behaviorSubject, y el observador transformado. ¿No? O sea, ahora en este caso no tengo ninguna transformación. Ah, algo que no mencioné antes, behaviorSubject es, los Subjects son un tipo especial de observables, que a la vez pueden observar valores, perdón, emitir valores, como los observables, y recibir valores. Entonces, por ejemplo, al hacer un onNext, que es un método de los Subjects, lo que se hace es enviar un evento nuevo, y ese evento se replica, bueno, todos los que estén suscriptos a este observable, como vimos en el diagrama antes. Algo interesante de notar de esto es que el behaviorSubject va a seguir emitiendo eventos a medida que le vayan llegando llamadas a onNext. Esta no es la única forma de crear un observable, después vamos a ver otras, pero es la más práctica a fines de lo que queremos hacer ahora. En general, sus observables van a ser o bien Subjects, que ustedes hayan creado y hayan llamado a este método asObservable, o creo que en JavaScript inclusive pueden no llamarlo y funciona exactamente igual, o bien Observables que ustedes reciban desde otro lado, desde una dependencia externa o desde un módulo externo. Lo importante es que en general ustedes van a tener, como acá tengo el monitor de int, van a tener un observable al cual enchufarse y hacer cosas. Esta aplicación, por ejemplo, lo único que hace para enchufarse los observables es enchufarse al valor y mostrarlo en una hermosa label acá abajo. Eso es lo único que ejecuta dentro de su subscriber. El resto son todo transformaciones. Y acá vemos, por ejemplo, que cuando yo hago más y menos, que se corresponden a estos métodos increment y decrement. Toma el valor del Subject, que, bueno, otra cosa interesante de los Subjects y principalmente Behavior Subjects, es que podés pedirles el valor actual. Esto es algo que se puede hacer. en general lo van a necesitar hacer solamente cuando tengan, como ahora, efecto de lado. O sea, esta parte es la parte que les digo que tener mucho cuidado porque esto no es estrictamente funcional. Y al no ser estrictamente funcional, acá es donde se produce el 99% de los bugs, cuando uno deja de usar funciones puras. Pero bueno, obviamente en algunos casos las necesitamos. Y acá vamos a tener observables que suben y que bajan y cambian en un neguito. Pasando al siguiente operador, tenemos map, como ya lo habíamos visto, que justamente recibe una función y la transforma. Y transforma los eventos que reciba. En este caso, esta es una función que recibe un solo parámetro, por eso tiene este signo de peso cero. Y retorna en una sola línea. Esto es el equivalente a poner una función con un solo parámetro, return, choclo. Nada, solo azúcar sintáctico. También lo han visto en Javascript si han usado una función con arrow. Es exactamente lo mismo. Bueno, justamente ven acá, yo en el map le paso una función que toma un valor y devuelve un string. Y se ocupa de devolverme el valor transformado. El valor transformado se ve acá en el observador. Entonces ahora tengo de mis dos observables, el monitor y el transformado. En esta label chiquita estoy usando el monitor, en la de abajo estoy usando el transformado. Y el transformado ya no es más un evento de enteros, o sea, ya no es más un observable de enteros, o sea, es decir, que cada evento emitido es un entero, sino que ahora es un observable de strings. Algo muy interesante cuando tienen Rx con lenguajes fuertemente tipados es que este tipo de cosas están buenas para poder inferir, bueno, qué transformación estoy aplicando, qué me está devolviendo y cómo se tiene que comportar uno con el otro. Moviéndonos a algo un poco más interesante, ahora ya no tengo más el Behavior Subject, sino que estoy usando un observable que simplemente emite eventos sin que yo lo toque, que es el timer. Un observable de timer solamente recibe, bueno, un tiempo de delay si queremos que el timer empiece a correr dentro de X milisegundos y un periodo, que es cada cuánto va a emitir un evento y 20 eventos, simplemente. Tengo entendido que esto tiene que ser dentro de un observable de int o float o cualquier variable numérica porque le va sumando de a uno. Y bueno, acá simplemente estoy transformando el valor con un map del número a un string que tiene el número dentro. Pero nada más. Y bueno, acá como ven el numerito está aumentando sin que yo haga nada de nada. Siguiendo con el timer, acá vemos el uso de un operador interesante que es take. En este caso take 5 lo que hace es tomar los primeros 5 eventos que se emitan en el observable donde estoy parado y esto me devuelve un nuevo observable que solo va a emitir los primeros 5 eventos y luego va a completar. Para observables como timer que emiten eventos constantemente esto solamente me toma los primeros 5. Al mismo tiempo si vemos acá hay otro operador hermano que es take last que acá está por ejemplo toma en este caso take last 1 toma el último evento por eso 1 de otro observable que acá lo llame first 5 eventos a los primeros 5 eventos mapeado con un más 1 algo interesante para notar con take last es que take last requiere que el observable al que yo le haya pedido take last termine qué pasa si yo esto lo hubiese enganchado a el timer no hubiera terminado nunca porque el timer justamente sigue yendo hasta el infinito si lo hubiese agregado al behavior subject que teníamos antes a menos que llame a subject punto complete no tampoco voy a tener ningún evento de completitud ya sea por complete o por error entonces take last por ejemplo me daría un observable que nunca va a emitir un evento o sea eso es un caso de uso posible de hecho existe el operador never que te da un observable que nunca emite un evento y podrías quererlo por ejemplo para deshabilitar algún componente para hacer alguna validación hay casos de uso el operador existe pero bueno hay que tener cuidado cuando uno usa los operadores con índice como take y take last de que algunos tienen requerimientos como que el observable termine un requerimiento que tiene take por ejemplo es que si yo le pido take 5 se va a quedar esperando a que el observable emita al menos 5 valores si no emite 5 valores lo que va a pasar es que take 5 no va a completar nunca y al mismo tiempo nunca va a emitir nuevos valores porque no va no está recibiendo nada entonces solamente tengo el mismo caso que antes un observable que nunca termina esto no no es una espera activa no es que el programa se queda continuamente esperando de forma activa a que esto termine solamente nunca va a llamar a mis a mis subscribers nada bueno el último el último hermano de la familia de take es first y es un de take o el observable que tiene solamente el primer evento volviendo a nuestro ejemplo con el más y el menos acá hay un operador muy interesante que es uno de los más útiles que es debounce debounce lo que hace es crear un observable que emite eventos solamente una vez que haya pasado su su margen su threshold de tiempo entonces este observable por ejemplo va a emitir un evento una vez que haya pasado un segundo del último evento emitido entonces por ejemplo yo puedo hacer sumar un montón pasar un segundo y después va a llegar el mensaje a mi subscriber algo interesante para notar acá es que mientras yo reaccione antes de que pase un segundo esto no va a recibir el observador no va a recibir ningún evento donde yo dejé de reaccionar pasa un segundo recibe el evento y recibe solamente el último valor de de todos estos no recibe los intermedios no tiene ninguno de esos problemas esto es muy usado en por ejemplo como les decía antes un autocompletar que se yo cualquier otra cosa donde tengan input de un usuario que requiere varias una seguilla de pasos y solamente les interesa el estado final y obviamente esa seguilla de pasos se da en un lapso de tiempo lo suficientemente corto como para poder decir bueno no me interesa recibir todos estos eventos bueno y así como estaba The Bounce también está su hermano que es Throttle Throttle hace algo similar pero en el sentido inverso en el sentido de que emite un evento y después deja pasar al menos este valor de threshold hasta emitir el siguiente evento tiene lo interesante de que no se lo puede no se lo puede trabar como en el otro entonces si yo voy levantando fíjense que cada un segundo toma el último valor que haya tenido por más que yo no haya hecho nada y entonces esto tiene también se usa mucho para autocompletar y para este tipo de cosas cuando por ahí necesitas sí o sí mandar alguna alguna request cada tanto depende mucho de cuál va a ser tu caso de uso puedes elegir usar Throttle o The Bounce pero en general se usa para esto para reducir la cantidad de eventos que me llegan ya sea porque necesito solo algunos en un tiempo o porque necesito al menos uno en un tiempo pero bueno se usa así está muy bonito similar a lo que vimos recién también hay una primitiva que se llama Sample Sample se ocupa de recibe un observable por parámetro que en este caso estoy usando un Behavior Subject porque quiero poder emitir este evento a mano pero podría tranquilamente ser cualquier otro tipo de observable por ejemplo otro timer o cualquier cosa y toma un valor del primer observable o sea el Int Value es un timer que acá lo tengo puesto en mi monitor para que me lo muestre en una label aparte es un timer que cuando reciba un evento SonValue que es un Behavior Subject de bueno de void porque no me interesa ningún valor entonces solamente es un evento vacío o sea es un evento que llega y lo único me interesa que llegó el evento no me interesa la data que tenga entonces toma un observable de cualquier tipo y lo que sea y cuando este observable SonValue reciba un evento ahí recién va a emitir el último evento de Int Value que es el el original ¿no? entonces por ejemplo lo gasté en el 75 sample y me llegó el 75 al observador este es uno de los operadores más útiles que tenemos que es scan si si han usado alguna API de colecciones o algo funcional es muy similar a un fold o a un reduce básicamente vos tenés un acumulador y sobre este acumulador van llegando valores de la secuencia estos eventos pueden estar muy espaciados entonces esto te permite mantener estado en un mundo donde las cosas son inmutables ¿no? donde realmente si usas funciones puras no podés modificar objetos por fuera y no podés hacer cosas que harías comúnmente entonces esto te permite mantener un estado mantener una variable mantener un cambio en algo bueno lo que devuelve el scan no necesariamente tiene que ser del mismo tipo de lo que entra en el observable de entrada no en el zone value en este caso lo único que tiene que respetar es que el acumulador obviamente sea del mismo tipo pero el resto va todo bien y después bueno yo acá lo estoy mapeando a un string pero la vuelta de esto es un observable como cualquier otro y pueden hacer lo que quieran por último y no al final uno de los más poderosos que tenemos que es combine latest combine latest te permite combinar justamente dos observables en una observable solo que recibe un evento cada vez que alguno de los observables combinados emite un evento y los devuelve o sea lo que en realidad devuelve esto es un observable de una tupla donde el primer elemento es el primer observable es el primer evento y el segundo es el segundo evento es por ahí un poco más un poco complicado decirlo así en palabras pero el comportamiento que tienen es el que se ve acá tengo un timer desfasado a 500 milisegundos entonces van a ver que cada 500 el primer timer emite y después 500 después 500 milisegundos emite el segundo timer como los dos tienen periodo de un segundo tienen este comportamiento ¿no? 57-57 58-58 tiki-tiki-tiki-tiki y ese es el último de los operadores que les quería mostrar algo que no sé si se habrá notado acá pero por las dudas lo remarco con BylaneTest es uno de los operadores que más van a usar porque es de los que te permiten mantener también estado igual que Scan e igual que el Behavior Subject entonces como seguramente nuestros programas necesitan mantener estado estas cosas van a ser su su pan de cada día lo que sí hay que tener mucho cuidado es que con BylaneLatest emite eventos solamente cuando alguno de estos dos observables emite un evento si alguno de estos observables ya terminó o es un observable que no emite eventos porque no sé ya emitió antes y solamente no está emitiendo eventos nuevos con BylaneLatest no va a emitir nada a la salida entonces hay que tener mucho ojo de cómo lo usamos y bueno y para qué lo usamos otra cosa es si los dos observables emiten exactamente al mismo tiempo acá están desfasados por 500 mili pero supongamos que que emiten exactamente al mismo tiempo aún así vamos a poder ver un glitch de una fracción de segundo donde se reciben los los valores mezclados ¿no? tipo si los dos emitieran al mismo tiempo tendríamos tipo idealmente deberíamos tener 160 160 161 161 y así pero lo que va a pasar es que va a haber una fracción de segundo donde diga 170 171 170 bueno y acá tenemos el ejemplo del último operador que nos permite mantener estado que también lo van a usar mucho si quieren justamente tomar valores de observables que no sean subjects tipo los que no pueden hacer directamente punto value y es with latest from ¿qué hace with latest from? necesita es un método de un observable entonces en este caso es un método del observable del timer entonces toma un evento del timer y le dice with latest from otro observable en este caso el son value que es un observable de just 10 eso es un operador que nos devuelve un observable que solo emite un evento y luego completa que es un 10 en este caso ¿no? o sea emite el evento 10 y termina with latest from a diferencia del combine latest que habíamos visto antes toma el último evento que haya emitido el otro observable no espera a que el otro observable emita eventos ¿sí? entonces sirve para observables que son que ya terminaron o que ya han cumplido su que ya emitieron su último evento y no van a emitir más o que no sabemos cuándo van a emitir entonces solamente hace eso toma el último valor de ese some value lo toma cuando el primer observable en este caso el timer emita ¿sí? o sea del segundo solamente toma el valor no importa si emite 15 veces por segundo o no lo va a tomar en el momento en que emita el primer observable entonces cada un segundo en este caso toma como que saca una foto del último valor que haya tenido some value y te da un parámetro más que es el selector que te dice bueno ¿qué hago con estos valores? el selector recibe por parámetro los dos los dos valores en este caso lo estoy multiplicando porque bueno van a ver que hace por 10 entonces el número va aumentando de 10 en 10 y después lo mapeo a un string esto nos permite por ejemplo hacer cosas como tener un observable que va cambiando continuamente y que va cambiando la UI y si en algún momento necesito el valor para poder hacer algo puedo usar willet from o puedo usar sample que es el otro que habíamos visto bueno y como prometimos acá dejo algunos recursos por si quieren seguir leyendo del tema la verdad es que sobre RX hay muchísimas charlas desperdigadas por YouTube algunas son mucho más prácticas otras son bastante más teóricas yo recomiendo estas dos que son las que más me gustaron Introdu to Reactive Programming de Jordan Joswiak espero no haber destrozado su apellido y otra RX Swift in Practice de Marin Todorov lo que tiene de bueno todo el estudio de RX o programación funcional reactiva es que al ser algo cross plataforma realmente ver una charla de RX Swift aplica exactamente de los mismos conceptos que RX en cualquier otro lenguaje tipado con bueno obviamente con algunas con algunas salvedades pero los nombres de los métodos son los mismos los conceptos son los mismos quizás si algo interesante es la charla la primera charla está en Javascript la segunda está en Swift entonces una diferencia interesante es ver entre las versiones de RX de lenguajes tipados estrictamente y otros con tipado no estricto después si tienen ganas de bucear incluso más profundo a mí algo que me pasó es que el estudio de todo este concepto de RX es mucho más sencillo de hacer si la parte teórica está clara las charlas prácticas son muy buenas para empezar y para agarrar el ritmo pero la teoría es lo que realmente termina de como cerrar el círculo y darle sentido a lo que vamos haciendo todos los días como teoría recomiendo fuertemente el libro de Functional Reactive Programming de Stephen Blackhead y Anthony Jones en la editorial Manning y para lo que es más teoría todavía más dura un tipo que se llama Conal Elliot que es el que fue coautor del paper donde originalmente se definió qué es la programación funcional reactiva tiene subida a su página conal.net todas las charlas que dio y tiene un montón de recursos videos slides repos en github llenos de ejemplos y llenos de cosas realmente es un material muy rico y tiene un montón de cosas también obviamente al ser histórico es bastante pesado entonces es más que nada como anécdota y si les interesa todo este tema de la historia la historia y por ahí la esencia de dónde salió y por qué se dio etcétera las dos charlas más interesantes que vi en su página fueron Essence and Origins of Functional Reactive Programming y Amorelegance Solution que es una continuación de la otra charla y nada están las dos muy buenas si les interesa se pueden poner unos pochoclos y verlas están lindas bueno eso fue todo espero les haya gustado muchas gracias por compartir este espacio y gracias por escuchar y gracias